Sabes, por más que trato y trato, no he podido sacarte de mi mente Cada día te extraño más, y ahora que no estás a mi lado Me hace falta más tu compañía, y me doy cuenta que te amo todavía Traigo en los bolsillos tanta soledad, desde que te fuiste no me queda más Que una foto gris y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión, y en cada resquicio de mi corazón Como hacerte a un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin ir atrás, aposté la vida y me dejé ganar Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo No, 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 no El sentimiento sin mi dedo Ya dirá su calabez Acerca de ti He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras más podría dar Es que cuando se ama nada es demasiado Me enseñaste el límite de la pasión No me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti He dejado tuyo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, como añoro esos momentos que pasamos juntos Te olvido, he intentado olvidarte pero tu recuerdo aún vive en mí Te amo, como arrancar este sentimiento de amor por ti Te extraño, te olvido y te amo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo No, 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 no A veces me pregunto si aún piensas en mí Si me extrañas Revilla Record La marca de los éxitos